A mí a nosotros nos parece fenomenal porque el tema es que normalmente la gente ahora valora otros temas, que no es el esfuerzo de las notas, principalmente ellos hacen deporte y lo importante es también que saquen buenas notas porque es lo que les va a dar por venir en esta vida. Entonces que haya iniciativas que puedan premiar a todo tipo de niños que puedan sacar buenas notas es fenomenal. El esfuerzo se ha de premiar en cosas que le agraden a ellos sobre todo y sea un estímulo y el esfuerzo me parece muy bien. Yo creo que es una iniciativa que está muy bien y es una lástima que no se haya hecho mucho antes. Nos ayuda bastante porque el chico el año pasado se quedó a punto por un notable y sus compañeros entraron y este año ha sacado mejores notas para el campus. Y estas iniciativas las tenían que tener más gente aparte de vosotros porque por ejemplo también vino el otro día y consiguió lo de los 200 pases becados, también es poseedor de un pase de estos, claro porque son cosas que a lo mejor de otra manera no les podríamos dar y es un... sí.